Licenciada Marisa, Judith, pues gracias por aceptar la entrevista. Licenciada, si nos quisiera hacer una pequeña introducción de este caso. ¿Qué tal, Mario Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Pues si nos puede hacer un poco la introducción acerca de este caso. Claro que sí. Judith es una mujer que ha sido sumamente valiente. Es una mujer que toda su vida ha luchado contra lo que le sucedió. Ella hace 14 años fue una niña que fue abusada, violada y tocada por parte de un sujeto de 42 años llamado Francisco Javier Hinojo, que actualmente se encuentra en la cárcel. Sin embargo, no ha parado la persecución que ella ha vivido. Ella nos lo va a contar con más detalle, pero sigue sintiéndose perseguida por todas las acciones que tanto su hermano en complicidad con diversos organismos internacionales han ido maquinando para poner la culpa en ella. Ella ha tenido que estar aguantando todo esto e incluso son situaciones que la han llevado a tener que irse del país, del miedo de pensar que este sujeto en su momento abusó de ella y la violó tanto de ella como de diversas niñas pudiera llegar a salir de la cárcel. Muchas gracias por tenerme aquí, por darme el espacio también. Gracias a ti, Judith. Gracias por acceder a contar de primera mano este caso tan difícil que has vivido, las secuelas posteriores, la presión posterior. Y pues si nos quisieras comentar, ¿cuál es tu caso desde la perspectiva de ti, cómo lo viviste y cuál es la situación actual en que te encuentras? Sí, Mario, muchas gracias. Para mí es muy difícil hablar de estos temas. Ha sido toda mi vida tratar de lidiar con esto. Y bueno, siento que la única manera en la que puedo sanar un poco más también es compartiendo mi historia. Para eso quisiera empezar desde el 2010, que fue cuando todo comenzó. Yo tenía 14 años en ese entonces. Estaba tratando de ser actriz en el momento. Entonces no sabía qué hacer, no tenía mucho apoyo al respecto. Suena como a broma decir ese tipo de cosas de repente para muchas personas. Entonces yo decidí que yo quería buscar mi propia manera de conseguirlo. Así que busqué en línea a quien me pudiera ayudar. Fue ahí donde todo comenzó para mí, donde todo se tornó de la manera negativa en la que ahora sabemos que sucedieron los hechos. Es que Francisco Javier Hinojo Alonso fue la persona que pretendió ser como un agente para modelos, para actrices. Me contactó y fue donde todo comenzó para mí porque se supone que íbamos a hacer una sesión con un equipo, con más personas. Pero me llevó a un lugar... Yo sé que era San José de Gracia porque yo vi al Cristo roto cuando pasamos por ahí. Pero realmente era en medio de la nada. Yo tenía 14 años. Entonces la verdad me asusté mucho. No sabía qué hacer, no sabía dónde ir, no sabía si gritar o no. Porque no se veía nada a lo lejos, a ninguna distancia que tú pudieras ver, veías algo. Entonces Francisco, en ese entonces tenía como 42 años, pues no me dejó otra alternativa. Me dijo que yo no podía ir a ninguna parte, que no tenía dónde gritar a quien buscara. Prácticamente no tenía nada más que hacer, más que hacer lo que él me dijera. Y por medio de la fuerza y maltratos y todas las artimañas que él pudo usar para que hiciera lo que él quisiera, me tomó videos y me obligó a tomarme también fotografías, tanto desnuda como en ropa interior. Esto fue lo que me llevó a mí a tratar de, pues, desaparecerme de él después de esto. Porque un poco después de que, bueno, pasaron los hechos y él me dejó como en una avenida tirada. Y fue cuando me dijo que él sabía todo de mí. Él sabía el nombre de mi familia. Él sabía el nombre del negocio de mi familia también, donde yo vivía, todo, todo de mí. O sea, él hizo su tarea para investigarme, para saber todo lo que pudo. Y fue ahí donde me empezó a amenazar. Desde ahí fue el miedo, la semilla del temor que siempre causó en mí. Y yo no supe qué hacer, no supe si decirle a alguien, no supe si tenía que seguir callada, tenía que hacer lo que él me decía. Como yo dije, tenía 14 años, estaba asustada. Entonces, ahí empezaron las amenazas. Amenazarme, quería verme. Estaba obsesionado conmigo, me seguía. A todos lados que yo iba, él estaba ahí. Estaba en secundaria en ese entonces y si veía por afuera de la secundaria, estaba estacionado enfrente. Si estaba en mi casa y me asomaba por la ventana, él estaba estacionado. O caminaba por donde yo estaba, pero no se acercaba. Tampoco lo hacía público para que la gente no lo notara, pero lo hacía para que yo supiera que estaba ahí. Entonces, fue mucha presión en mí, perdón. Sí, no, 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 te interrumpí, perdón, adelante. Dices que te dejó tirada en una avenida, supongo que tú habías en San José Gracia. ¿Cómo hiciste para regresar a tu casa en ese momento? 14 años, sin saber dónde estabas, luego de haber sufrido este tipo de abusos. Caminé y caminé hasta que pude llegar a mi casa. No podía pensar en otra cosa. Estaba destrozada después de lo que pasó, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Solo me fui a mi casa y no dije nada. Me encerré, me alejé de todos. Hice lo que pude para tratar de pensar que era lo mejor para mí, pero... No sabía cuáles eran las respuestas correctas. Luego de esto, ¿qué viene? ¿Qué es lo que él hace? Te tratas de esconder, pero parece que sigues tirándote. Pues, él intentó amenazarme, por supuesto, por él mismo, pero hubo un momento donde yo lo único que podía hacer era desaparecer. Traté de... Nunca quise decir la razón verdadera, pero hice que mis papás me sacaran de la secundaria. Mi familia somos originarios de Jalostotitlán, Jalisco. Vivimos en Aguascalientes toda nuestra vida, pero como tengo familia allá, también un tiempo decidí irme como un año. Básicamente viví ahí y estuve allá tratando de solo desaparecer, de alejarme. Y aún así él encontraba las maneras de localizarme, hacía Facebook falsos, empezó a amenazarme subiendo cosas en un perfil falso. Y en este perfil falso empezó a mandarle mensajes a todas las personas que yo conocía. Le mandó mensajes a mis amigos, le mandó mensajes a mi familia, a quien pudo en ese entonces tenía un noviecillo de la secundaria y le mandó a ese muchacho todas mis fotos, mis videos, y empezó a amenazarme que si no hacía más cosas con él, entonces él iba a seguir publicando todo y enviándoselo a mis papás. Y en esos videos él estaba abusando de mí. Era donde me tocaba, donde me obligaba, me maltrataba. Decides, ¿ahorita dónde te encuentras en este momento? Ahorita me fui del país, yo estoy en Estados Unidos, lamentablemente fueron tantos años en los que yo luché y luché contra este individuo donde yo ya no podía seguir estando allá. Pasé toda mi vida en los juzgados, pasé toda mi adolescencia, mi parte de mi adultez como joven adulto ahí, en los juzgados, en los psiquiatras, tratando solamente de sobrellevar este problema y de tener un fin que no veo que esté pronto a hacerse una realidad para mí. Esto es importante, ¿por qué no ves el fin? Este señor está sentenciado, ¿por qué tú piensas que no hay un fin, ya está preso? Tiene tiempo que hay muchas organizaciones que por alguna razón ahora él es la víctima de todo lo que sucedió. Él empieza a hablar mucho sobre la supuesta violencia que se le incringió cuando la policía lo agarró y cuando lo empezaron a juzgar y la verdad es que él habla de tortura cuando yo creo que las únicas personas que fuimos torturadas fuimos las víctimas y fue una y mil maneras en las que yo lo podría decir, no tengo ni siquiera cómo describirlo, cómo él nos torturó física y mentalmente. Y ahora él es el torturado y él es la víctima. Entonces, no puedo dejar que esto quede así, es una de las razones por las que tengo tanto miedo. Una de estas instituciones y de las que yo tengo conocimiento es el Observatorio de la Mujer. es el Observatorio de la Violencia Social y este observatorio, a lo que yo tengo entendido, tiene dos fundadoras. Las fundadoras Mariana y creo que es Violeta. Ellas están promoviendo muchísimo el salvar a este hombre de la cárcel, de todo lo que hizo porque fue una víctima. Así como su hermano también es una de las personas que, tanto como Francisco, como los mismos medios que me han atacado con el tiempo. su hermano ahora es un delegado de la ONU. Entonces yo no entiendo cómo una persona que apoya este tipo de actos está ahora al frente de la ONU y está dando como apoyo a personas, a derechos humanos, cuando ciertamente para mí estas personas son las que infringen esos derechos. Y lo digo por experiencia. Habla de tortura. Como víctima tienes acceso al expediente. Hay una situación aquí que se le practicó a esta persona a base del protocolo de Estambul. No sé si nos puedes platicar un poco hasta donde se te permita en base a tu creer víctima. Yo tengo, digo, yo no sé, no soy experta en el tema, no sé bien cómo explicar ese tipo de protocolos, pero yo sé que es un protocolo que es para comprobar si una persona fue torturada o no. Y sé que está comprobado que no fue torturado. Esto es algo que él está diciendo porque en el momento en el que las pruebas estuvieron sobre la mesa fue cuando él empezó a hablar de esto. Licenciada, si nos puede explicar técnicamente qué es el protocolo de Estambul. Sí, claro que sí, Mario Luis. Es básicamente un documento que nos da directrices comprensivas y prácticas de valoración para personas que alegan que fueron torturadas en algún momento dado. En el caso de Francisco Javier Inoco, tenemos conocimiento de ese protocolo, conocemos el contenido del mismo. En este caso en específico se le aplicó el mismo por parte de las autoridades competentes y este salió completamente negativo. Es decir, ya aplicado el protocolo, ya nos dijo un organismo que no fue de ninguna manera torturado ni mucho menos, que no hay credibilidad en su dicho. Entonces, pues eso es lo que se vuelve, lo que vuelve increíble este caso, ¿no? Que aún teniendo un protocolo de Estambul tengan el valor de seguir con esta mentira. Yo no entiendo cómo puede hablar una persona de tortura cuando las pruebas son videos donde salgo yo, donde salen las otras víctimas. No solo fueron dos, tres, fueron muchísimas las víctimas de este sujeto. Fueron niños, fueron niñas chiquitas, todos fuimos menores de edad. A todos nos arruinó la vida y nos siguió y nos chantajeó y no es posible que ahora él es la víctima de toda esta situación. Entonces, no es justo y no podemos dejar que una persona que hace este tipo de cosas, que afecta tanto la vida de tantas personas, quisiera poder expresar lo que sentimos después de esto, de él, de haberlo tenido en nuestras vidas como acechándonos como atacante. Una de las cosas que quisiera compartir, Mario, y es muy importante para mí, es difícil para mí decirlo, pero cuando me empecé a enterar más sobre este tema, sobre estas organizaciones que apoyan a este tipo de delitos y que existe la posibilidad de que él quede libre solo por esto, porque es la víctima de tortura. Yo tuve un problema mental, físico, de todas las maneras que tú puedes imaginar, tuve como un quiebre mental. Tuve que estar en una clínica donde tuve ayuda como una semana internada, donde no supe qué hacer. El daño físico, emocional y que me causó es enorme. Así como me pasó esto a mí, una de las otras víctimas tuvo el valor o la desgracia de tomar su vida por este mismo motivo, por enterarse tan solo que él iba a salir de la cárcel por este apoyo. Y a mí me pudo haber pasado lo mismo. Tengo el valor hoy de decir que pudo haberme pasado también. Esta víctima de la que hablas se suicidó. Se suicidó solo por saber lo que te estoy contando, que es apoyado por las organizaciones, que puede salir, que puede ser libre después de todo lo que nos hizo. Yudith, hay un tema también. Descubres una técnica de grooming. ¿Qué pasó con esto? Creo que aquí la licenciada Marisa intervino muy activamente. Sí, el grooming, gracias a una de las diputadas del Congreso el año pasado, ella empezó a tener esta iniciativa y usó nuestro caso como ejemplo sobre cómo se puede que por internet se busque pues personas como, igual a mi caso, que eres menor de edad y que alguien te busca. Y esta iniciativa dio a que Marisa pues investigara un poco también del tema. Como te dije, nosotras fuimos un ejemplo porque pues estuvo bastante largo el proceso y bastante grande, ¿no? Entonces, gracias a eso pude contactar a Marisa y a otra licenciada, la licenciada Gwendoline Negrete también. Gracias a eso hemos recibido mucho apoyo. Hablo por mí, yo sé que hay muchas víctimas también que quieren ese apoyo y que no lo tienen, que no hablan y que no levantan la voz, pero es miedo. Y es miedo que hemos tenido todos estos años y que gracias a un millón de razones no nos sentimos que podemos sentirnos felices y que podemos salir adelante hasta que esto se resuelva y hasta que se haga justicia. En la Procuraduría, hoy Fiscalía, ¿obtuviste el apoyo, obtuviste la atención necesaria para llevar tu caso, para llegar a una sentencia? Y después de esta sentencia, ¿hoy cómo ves la posición de la Fiscalía? Pues en su momento yo sí recibí mucha ayuda. La Fiscalía en ese entonces era, bueno, ¿qué dijimos? Procuraduría en ese entonces era Felipe Muñoz quien estaba al frente de todo esto. Y yo no puedo hacer más que agradecerle a él. Yo escuché muchos comentarios sobre él, de que ahora se le adjudica que él torturaba y que él hacía, bueno, todo lo que decía de Felipe se supone que lo hizo, ¿no? Escuché eso y la verdad es que yo no tengo más que cosas buenas para él. Porque él hizo su trabajo e hizo lo que tenía que hacer. Y yo creo que no estaría ni siquiera ni con un gramo de tranquilidad si no fuera por él. Es simplemente encubrir una mentira y esta mentira es todo Felipe y es Francisco Hinojo, la verdad. Y él, lo que concierne a Felipe Muñoz, él hizo solo su trabajo, no hizo nada de tortura. Él simplemente nos apoyó como era lo que él tenía que hacer en el momento. ¿Y por qué alzar la voz 13 años después? Porque para mí es muy importante que no es posible que ahora, después de tanto tiempo, esta persona es la víctima. Se supone que lo torturaron cuando hay videos donde se ve todo lo que nos hacía. Hay videos donde se muestra como éramos unas niñas, como personas a tan poca edad vamos a querer hacer las cosas como él dijo que las queríamos hacer. No hubo ningún consentimiento en ningún momento y esto es algo que se tiene que saber. Porque él sigue hablando de que lo torturaron, nadie lo torturó. Las pruebas están ahí. Si cualquier persona revisa los expedientes van a darse cuenta que nadie de nosotras estamos mintiendo. Él, como su familia, nos aposó. Todavía después de que ya había estado él, después de que pasamos todo el proceso, ya había demandado y todo, Felipe, el hermano de Francisco, me buscaba para decirme que yo les había arruinado la vida a su familia. Me buscaba para decirme que si yo no creía en Dios, que también a las otras niñas que les pasó esto, también supe que fueron las hermanas a buscarlas en su casa. O sea, el poder de esa familia, la forma en la que esa familia se maneja es solamente corrupta y son puras mentiras. Y todo se trata de infringirnos a nosotros más miedo. Entonces yo ya me cansé. Tengo toda la vida con miedo. Toda la vida. Y no sé cómo voy a salir adelante si no se me da un cierre a esto. Y la única forma en la que se me va a dar un cierre es si se hace justicia. Y la justicia es que una persona que viola, que maltrata, que acosa y que hace todo eso, tiene que quedarse en la cárcel. Y yo invito a todas las organizaciones que están apoyándolo y que están dándole a él la razón de que él fue víctima de tortura y que las víctimas mentimos, que pongan un poquito de tiempo en investigar bien las cosas. Porque nadie jamás me había preguntado a mí qué fue lo que pasó hasta hoy. Sí declaré eso. Sí, dime. Lo que trataba de decir es que sí declaré, sí fui a los juzgados, hice todo. Pero ¿quién me preguntó a mí? ¿Quién buscó a las otras víctimas para decirnos qué fue lo que sucedió? Nadie. Simplemente escucharon que Francisco dijo que era mentira y que nosotras queríamos hacer todo. Cuando todas éramos unas niñas. Ni siquiera los organismos defensores de los derechos de las mujeres se han acercado a conocer tu caso, a defenderte ante esta persona. Pues las únicas personas que han defendido a alguien es estas organizaciones, pero Francisco. Nadie me ha defendido más que la licenciada Marisa hoy en día, Wendolín, José Luis Morales, también fue una persona que nos defendió en su momento y lo sigue haciendo. Pero parte de lo que se supone que serían las organizaciones feministas, la ONU, los derechos humanos, todo eso está en parte de Francisco. Nadie nos ha apoyado, porque ahora él finge ser la víctima de todo esto. ¿Esto te ha llevado a pedir asilo político en Estados Unidos? Sí. Ahorita no tengo pensado regresar a México. No puedo regresar si sé que estas cosas están sucediendo ahorita. Es cuando lo quieren dejar libre, cuando él podría estar en México ahorita de esa forma. La verdad es que esto me está haciendo pedir asilo político aquí, tratar de empezar una vida nueva, de sanar todo lo que me ha sucedido, pero no puedo hasta que no se haga justicia. Pues Judith, algo que nos desees agregar en torno a este, que es un caso, pues donde te agradezco la interesa que tienes para salir, para dar la cara, para dar la cara y para alzar la voz sobre todo. Pues quisiera agregar también que una de las pruebas más grandes de que lo que sucedió es verdad, es que en su momento muchas personas me buscaron, porque el año pasado yo decidí al fin hablar un poco. No lo hice como ahora lo estoy haciendo, no lo hice en una entrevista, pero en una publicación en mi Facebook yo hablé de lo sucedido, donde me abría el tema con toda claridad y con todo detalle. Y en base a esto muchas personas que yo conocía me hablaron de esto, de sí, yo vi tus videos, sí, yo supe algo. Muchísimas personas, Mariana Aguascalientes, vieron mis fotos, vieron mis videos. Y yo no tengo por qué dar explicaciones de por qué estaban ahí o no, yo sé lo que sucedió, pero gracias a él, porque al final sí hizo lo que él quería. O sea, abusó de mí y me arruinó toda mi adolescencia, hizo todo lo que pudo para que, aún así, a pesar de que yo traté de salir adelante, esas cosas están ahí afuera. Están afuera y la gente las puede ver y puede pensar lo que quiero pensar, pero, aún así, después de todo esto, él decide ser la víctima, no es justo. No es justo y eso es una de las razones también por las que tengo que hablar y tengo que levantar la voz. Y espero que las personas que hayan sufrido por él, porque sé que hay muchas afuera que hicieron, que fueron víctimas de este sujeto también, que hablen o que encuentren la paz, porque es muy difícil después de todo lo que él hacía y todo lo que yo sé que le hizo a todas, poderlo superar es un reto y es algo que creo que nos va a tomar tiempo a todas y a todos, pero tenemos que salir adelante y con la justicia, creo que será una parte importante y una forma de hacerlo. Una pregunta en cuanto a tu sentir personal, ¿consideras que estas personas que están apoyando para que salga libre, después de todo lo que se hizo, después de que ha sido del dominio público, de que hay fotografías y videos de sus fechorías, ¿consideras que son cómplices en su actuar? Pues no me hacen pensar algo diferente, la verdad, Mario. Si después de tantas pruebas, después de tantas evidencias, después de todo el trabajo que se ha hecho por parte de los psiquiatras, abogados, fiscalía, aún así deciden decir que él es la víctima, entonces yo no sé, yo se los dejo a ustedes a su imaginación, pero a mí no me cabe en la cabeza. ¿Le pedirías tú la intervención de alguna autoridad para evitar que salga? Claro que sí, le pido a quien sea que quiera hacer justicia, que se revise esto y que se tomen en cuenta los datos, las evidencias, que investiguen bien antes de hablar, porque no se puede que se le esté dando tanta voz y tanta credibilidad a una persona que hace todo esto cuando hay todas las pruebas para demostrar que eso es mentira. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las que sufrimos todos los daños? Eso no importa ahora, solo importa que él dice haber sido torturado y eso es mentira. Ok. Pues Judy, te agradezco mucho esta entrevista. Admiro tu interés, admiro tu valor para salir a dar la cara. Y pues le decía, Marisa, muchas gracias por hacer contacto para esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Mario Luis, por abrir estos espacios y por permitir que las víctimas cuenten lo que vivieron desde su perspectiva. Porque justo como lo dijo Judith, a ella nunca se le preguntó qué fue lo que estaba pasando. Al contrario, las organizaciones, observatorios, ONU-DH, Comisión Nacional de Derechos Humanos comenzaron una supuesta investigación y llevaron una mentira a un plano internacional sin ni siquiera votar a ver a la víctima. Simplemente en complicidad con Felipe Hinojo, llevaron esto a un nivel estratosférico, donde claramente lo único que está pasando aquí es que se le está revictimizando a las víctimas y ahora dicen ellos ser las víctimas a quienes se les está revictimizando. Revictimizante me parece que las víctimas tengan que tomar una voz y tengan que tomar un micrófono para recordar y revivir todo lo que han vivido porque estos sujetos no han parado y no van a parar, Mario Luis. Entonces sí se les tiene que poner un alto. Me parece admirable lo que está haciendo en este momento Judith. Me parece admirable que hable de lo que le sucedió, que tenga el valor de pararse frente a los medios y contar lo que pasó porque definitivamente se tiene que poner un alto y se tiene que instar, como dijo ella, a las organizaciones internacionales, a la CNDH, a los observatorios, a que investiguen bien mucho antes de tomar alguna causa. Porque no es posible que propias organizaciones feministas estén detrás de violadores como lo es Inofo. Así es, definitivamente. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier tema que quieran seguir, que se dé a conocer. Muchísimas gracias, Mario. Marisa, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mario. Al contrario. Gracias. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.